Muy buenas mi gente, ¿cómo están? El día de hoy, como pueden ver no estamos solos, estamos acompañados de una amiga Carol Sí, es Carol chicos, así que vino a jugar el juego de adivina la palabra, bueno así lo vamos a llamar, ¿no? Y la cosa es que, bueno, ustedes saben que yo no soy buena explicando, así que ella les va a explicar de qué va a tratar este juego Bueno, la idea de este juego es que cada una escribió en un papelito tres nombres de animales, obviamente la otra persona no sabe Le vamos a poner en la frente y con mímica tiene que adivinar y si no adivina, pues penitencia, no sabemos qué penitencia, pero... Pero al final de este video va a haber una penitencia, ojo que solo es pura mímica, es solo actuación, no tiene que haber nada de ruido O sea, no podemos decir guau guau o lo que sea O yao yao Ajá, exacto, no, nada, 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 es cero, o sea, es pura actuación, mímica, así que, pues bueno, ¿estás lista? Estoy lista, comencemos Hola chicos, como ya ven, me puse el papel, obviamente no sé qué animal está ahí, así que comencemos Ahora sí, vamos a comenzar actuando, ya saben, no tengo que decir absolutamente nada, solo tengo que actuar Aquí está, aquí se van a ver mis dotes de actora profesional, o sea, yo gané un Oscar Ya No sé cómo va a estar Ni, bueno ¿Lobo? Sí 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 Sí, sí, eso Pucha, lo adiviné, chicos Soy yo, lo adivinando Uno, 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 va uno, cero, bueno, porque todavía no hay una playa Uno, va uno Segundo Sí Siguiente, chicos, comencemos ¿Jirafa? Sí Sí Oye, ¿qué capa es? ¿Qué capa es? ¿Qué capa es? No, pues, o sea, yo era de actora profesional Está atorada, o sea Sí Yo Jirafa Siguiente, chicos Siguiente 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 Sí 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 ¿Sí? Ya, bueno, ya, acabo de adivinar toditos los que le hice, creo que fueron muy fáciles No O es que es muy bueno adivinando, o yo soy muy buena actriz Ya, ahora es el turno Ahora es mi turno, así que Comencemos Comencemos Ahora sí, chicos Ahora sí Ella tiene que adivinar Muy extra Aquí está Ya O sea, ¿qué será? Ya Ya, dale Está bailando ¿Estás bailando? No Es un animal Que baila ¿Y caminas? ¡Sí! No, pingüelo, pingüelo ¡Sí! ¿Estás bailando? No Este becas no ve, hay un baile que... Pero ya, a ver, ya, uno Lo adivinó Ya, ¿adiviné? Ya estamos muy bien Ya Siguiente animal Ya, comencemos Tiene orejas ¿Ya? Largas, orejas largas ¡Un coraje! ¡Sí! ¡Eso! Vamos, vamos, estamos bien Siguiente Vamos, eh... Ah, este bebé le ha adivinado dos, ¿no? Dos de dos, o sea, falta uno más Falta uno más Falta uno más Y si no, si ella adivina todo Reto para las dos, ahí sí Ya, exacto, sí, sí Para que no sea aburrido Exacto Ya, dale, dale Este es el animal Ya Ya Estamos listos Ya, dale El delfín ¿No? No No Un... oso hormiguero ¡Elefante! ¡Sí! ¡Ay! Yo era de qué Ya Ya Si no hacía lo de las orejas literal No iba a adivinar Me dio bruto, sí Ay, nos falta poner un tiempo límite Oye, sí, era que íbamos por tiempo, ¿no? Pero bueno Pero ya qué Igual habrá reto para las dos Habrá reto para las dos Así que, pues bueno, pensamos el reto Una hora después Bueno, chicos, hemos decidido ya los retos que vamos a hacer Y pues van a ser dos Dos cada una El primero va a ser que vamos a tener que comer una cucharilla de mostaza Cucharilla no más porque cuchara tal vez nos envenenemos y moramos Pero sí, vamos a comer una cucharilla de mostaza Tenemos que comerla toda, o sea, no podemos escupirlas La primera que lo escupe de las dos, pues ya ha perdido definitivamente el reto El juego El juego, sí Y el segundo reto va a ser una llamada telefónica O sea, una broma telefónica Una broma telefónica Cada una de nosotras a llamar a alguien y ustedes van a saber las reacciones Sí, exacto, así que, pues bueno, vamos a preparar las cosas para el reto Tres, dos, uno Tres, dos, uno No ¿Te lo has ganado? No, no Yo apenas mi lengua Puesto ya Y ahora, no, lo escupí Es mejor cuando... No se vale No, no, perdió, perdió Ustedes lo saben Vamos a comenzar con las llamadas, vamos a hacer tipo bromas, o sea Ella va a llamar a quien ella escoja de su celular Diciéndole que está en el cine center y que no tiene papel Y que necesita ayuda urgente o algo así O lo vea, lo va a actuar Sí, a ver, vamos a ver qué tal, si nos creen, ¿no? Le voy a poner en alta voz Yo estoy vigilando muy bien Ahí, así, a ver ¡Rick! ¡Hola, Rick! ¿Rick? ¿Cómo estás, Rick? ¡Rick, Rick, Rick! ¡Rick, Rick, Rick! ¡Urgente! ¡Urgente! Tienes que venir al cine center ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Qué ha pasado? Me he quedado sin papel, Rick ¿Sin papel? ¡Sí, Rick! ¡Me he quedado sin papel! ¡Sí, Rick! Me he quedado sin papel ¡Urgente! ¡Ven! ¡Rápido! ¡Ay, Rick! A ver, ¿qué hago? Es que... A ver, acabo de llegar a mi casa y... ¡Vengo ya! ¡Ay, no! ¡O te lo voy a dar, Juan! No sé, Rick pero tienes que venir a parar, Rick ¿Cómo piensas que me voy a ir? Sí, al cine center ¿Sin papel? ¿Estás donde? ¿Al baño? Sí, pues Rick ¡Estás cagando de risa! Sí, pues Rick al baño ¿A dónde más? ¿Quién más está cagando de risa? Nadie, Rick es la gente del baño No, sí yo escucho a alguien cagándose de risa muy cerca Es la gente del baño, Rick Ajá, ajá Sí, Rick Rick, no me va... ¡No me sabe! ¿Cuánto? Rick Rick, no me vas a... no me vas a ayudar ¿Qué tal? ¿En serio? Estoy trancada aquí en el baño Ay, a ver, a ver, a ver ¿Qué hacer? Voy a ir a buscar el pasaje ¿Cómo es que te has quedado sin papel? No puedo creer No sé, pues Rick O sea... Ni modo Entré al baño y pues no, no había papel Me quedé sin papel Ay, a ver ¿Cómo lo haces? ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago? A ver, espérate A ver, espérate Para ver, espérate A ver, espérate A ver Voy a buscar No hay un pasaje Porque cuando,가는o He vuelto Era que me digas antes, señora Era que váyanse al baño antes Porque estaba, pues, por esos lugares Ya, ya, Rick Ya, Rick ¡Ya, Rick! Ya, Rick Cortarlo, cortarlo, Rick Es una broma para mi canal ¿Vas a salir de mi canal, Rick? Vale Vas a salir en mi canal, Rick. ¡Saluda! Hola, Danitzers. Si ven este video y no están suscritos, pues suscríbanse, perros. ¡Vamos a ver! Bueno, gracias, Rick. Bueno, como ya saben, me toca, pero ¿qué tengo que decir? Ya, chicos, le toca a ella y pues le vas a decir que estás borracho. Estás full, full borracho y que te vayas a recoger. Que te vayan a recoger a, no sé, a ver, un borriche. Ya, le voy a llamar a mi amiga, porque al que estaba pensando como que no me iba a contestar. Sí, ya. Ojalá sea creíble. Ah, y luego le decimos que es una broma. Sí, obvio, luego le decimos en pleno. ¡Shh! No estás a reír. Hashtag me ignoran. ¿No nada por qué? ¿Hola? Hola. ¿Hola? Hola. ¿Me puedes venir a recogerte cuando estoy súper borracha? No sé ni dónde estoy. Creo que estoy por el caminito. Ah, me jodas, ¿en serio? Sí. Estoy mal, me duele la cabeza, te prometo. Tipo después de grabar con mi amiga me han traído aquí. ¿Dónde? Por el caminito, es que no sé ni dónde estoy. Te prometo, yo he tomado harto. Ni bien llegué, me hicieron tomar así un montón. Ay, mamas. Ya, ven a mi ubicación. Ya, pero ¿vas a venir por mí? Voy a tratar. Estoy solo con unas cosas, pero ya. Sí, ven a tratar. Tiene de cuenta, viene un poquito tarde. ¿Estás enojado conmigo? Me duele la cabecita. Enveje la ubicación y cuando llegue a grabar, ¿ya? ¡Era una broma! ¡Chistosa! Sí, yo tengo mi amiga. Dile hola. Hola, ¿qué tal? ¿Sabes qué? Vas a salir en video para YouTube, así que pues saluda. Ah, me voy a haber puteado mejor que va. Y ahora, di que se suscriban. Su canal es Danitza Clavijo. Suscríbanse al canal de... ¿Qué? Danitza Clavijo. De Danitza Clavijo, ya. Saludis. Ya, gracias. A ver, vemos luego. Bueno, chicos, eso fue... Fueron los retos, pero espero que les haya gustado de verdad. Van a disculpar que me hayan roto el cora como tres veces, pero me escribieron diciendo que no tenía megas. La pobreza. Exacto. No te disculpa. Y luego mi otra amiga, la que me rechazó y me rompió el cora, me dijo, no puedo, estoy ocupada. No, pues gracias. Fueron a emergencia, ni me recogían ni por su casa. Bueno. Pero bueno, chicos, hasta aquí ha llegado este video. Espero les haya gustado muchísimo. Ya saben qué, no se olviden que le pueden dar un me gusta, compartir este video con todas sus amigas y sus amigos. No se olviden de seguirla a esta chica en sus redes sociales. A ver, ¿están de tus redes sociales? Estoy como Carol Rivera, me pueden buscar en Facebook, Instagram igual. Ya, perfecto. Entonces, igual de todas formas, sus redes sociales van a estar aquí abajo en la cajita de descripción. Y eso ha sido todo. Como siempre, los quiero mucho. Besos. Besos. Bye. Chau. 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 Chau.